Bien, gracias amado, Carolina Yallan. Desde cuatro, de cinco días de la semana sale cuatro primero. Miren, a Dios las gracias que estamos trabajando aparte. Esas son las oraciones. Esas son las oraciones que están llegando, definitivamente. Miren, la verdad es que hace un tiempo no tuve el momento para recoger o buscar ese momento que yo decía. Lo peligroso que puede resultar que la sociedad, los pueblos, asuman por su propia cuenta los roles que ha debido de asumir el propio Estado. Y me refería a los hechos que ocurrían en ese momento hace quizás tres lunes en Israel y Franja de Gaza. Que todo surgió por una, por un conato. Al momento que ellos celebraban, los israelíes, celebraban su día nacional y de bandera, exhibiendo su bandera, mientras los colegionarios de la otra parte, los palestinos, le vociferaban cosas y eso produjo reacciones en esos grupos. grupos fronterizos, grupos que están luchando por un, por una supremacía allí. Y yo les advertía que no podemos permitir que se hagan este tipo de manifestación que gracias a Dios no ha pasado de, a mayores, vimos en la, en la televisión, en nuestro informe de noticias, como dominicanos pedían al presidente que recordara que él era presidente de los dominicanos, no de Haití. Esos roles debemos tratar de reducirlo o de evitarlo, porque puede venir en algún momento y no quisiera que eso sucediera. un enfrentamiento entre nacionales haitianos y nacionales dominicanos. Porque ahí sí tendríamos una crisis, una situación internacional muy parecida a lo de aquella urbe en Israel y Franja de Gaza. Y hablo porque los roles y creo que ya han tocado el miércoles la funcionabilidad el rol del funcionario, del presidente de la república es llevar la política exterior frente a las demás naciones a través de la cancillería. Así es que está dispuesta por constitución y quien dirige el estado dominicano también tiene la responsabilidad de proyectar esa política exterior a las demás naciones a través de nuestros embajadores representantes en aquellas que tenemos relación y cuando se dan los conflictos entre ambas, entre dos naciones participan los diplomáticos en la resolución del conflicto de forma pacífica siempre evitando que se llegue a lo mayor. Yo he dicho que Haití no existe. Haití es un grupo de gente que vive mínimamente un grupo de gente con las oportunidades que se le permiten pero dirigido su nación por un presidente que a la fecha suponíamos que había perimido su mandato y si nosotros no tenemos comprensión de este lado como nación que debemos de evitar que la población reaccione a una inacción del propio estado para evitar las cosas mayores no se están dando cuenta del peligro que significa en tiempos como esto en que el estado no asuma su rol y evite que dominicanos entiendan que deben asumir ellos los roles de defensa de la frontera de buscarle un freno a lo que los haitianos hasta la fecha no han frenado que es la construcción y que me entero que yo decía pero ven acá hablando con un experto en agua en día pasado no no es Haití que está haciendo el canal porque yo decía pero ven acá la potencia que muestra la realización de este canal tan grande y tan costoso y Haití un pueblo tan pobre que necesita ayuda de todos dice no es Cuba Cuba le está dando el financiamiento o está haciéndole el canal para que en la curva donde entra hacia territorio haitiano y más adelante sale a territorio dominicano lo que hace es una curva el río que ni siquiera es parte del orden internacional lo que hace es una curva como esto y vuelve y entra al territorio todo esto es territorio RD Haití y aquí en esta curvatura le están haciendo un canal es así algo así miren yo debí de traer el mapa pero es así y ese canal ahí en la curva es que quieren sacarle porque es a donde llegan todas las aguas sacarle el agua y eso va a limitar el territorio dominicano en la parte de producción de la zona fronteriza de unas 17 mil tareas de tierra productiva y activa actualmente que son las responsables de la alimentación de esa zona y parte de Haití porque en el en el en el paso binacional hacen frontera las aduanas y allí se hace el mercado que todos conocemos entonces señores esto hay que ponerle atención y evitarnos cosas mayores y Luisa Binader que ha dado muestra de tener conciencia de que el estado dominicano no puede ser jamás el solucionador total de la situación de Haití eso corresponde no solamente a el propio Haití sino a la a la comunidad internacional que ha explotado y ha sido cómplice de la explotación de ese pueblo y de su riqueza y nos lo están tirando a nosotros y nos lo están tirando a nosotros y si Luisa Binader no lo comprende lo están llevando a una encerrona aparte de todos los problemas que tenemos locales que él ha tenido que enfrentar con la pandemia la deuda los costos también que cargue con un plan y estrategia diseñado precisamente para que República Dominicana sea el pivote sea el receptáculo el que reciba la carga humana que representaría Haití para República Dominicana que a la fecha todos conocemos que se comparte el presupuesto de la nación dominicana con gran parte de la salud del pueblo haitiano y eso a nosotros no nos ha llamado la atención a salir a enfrentarnos ni a vociferar porque se trata de que República Dominicana ha sido el pueblo más solidario con la comunidad vecina y a nosotros se nos trata como si fuéramos cualquier cosa y nosotros nos comportamos como colonia por eso no nos respetan como un estado verdadero dejémonos de ser complaciente presidente Luis Sabinader tiene que asumir la política exterior dominicana no se lo deje a quienes usted nombró que eran parte de un entinglado de un tinglado proponente de la binacionalidad de la fusión lo es Álvaro el actual ministro de relaciones exteriores también lo es el director del del instituto de migración dominicano también lo es Juan Bolívar Díaz que está hoy en España también es parte del USAID más de 20 años más de 18 años nuestro ministro de economía se hará Hatton haciendo siempre sus proyectos de proyección económica y estadístico siempre con el propósito de binacionalidad y de artianización no es el pueblo no es la gente el problema es que nos lo impongan y nos traigan una carga mayor que será inviable para la república dominicana entonces tendríamos una isla en un desastre pongamos atención presidente que lo están llevando por un camino desdiciendo sus pensamientos nacionalistas de compromiso que asumió el 16 de agosto pasado cuando juró cumplir la constitución las leyes y de ese mismo modo hacerla cumplir desde su función gubernamental confiamos en usted pero usted debe darnos a nosotros a los dominicanos muestra de firmeza en los asuntos que tiene que ver con nuestro territorio con nuestra nacionalidad y con nuestra propia identidad señor presidente ese es mi pedido de este viernes al finalizar la semana perdón muchas gracias